...historia de todos los pesos, el récord de las libras y media. Ahí... ...coreano con derecha e izquierda conectando a la cabeza a su bojón, el cuerpo a poco se cayó. Cuatro, cinco, seis. ...delentarimado nuevamente, ya visitó la lona el coreano. Entra Carraquilla, se cayó por segunda vez. Cuatro, cinco, seis. ...todavía bastante larguito para el coreano que ha visitado la lona dos veces. ¡Cayó y se acabó la pelea! ¡Se acabó la pelea, señores! ¡Le están contando! Allá entra Sun Wajon nuevamente Carraquilla. ¡Conectó y se cayó por cuarta vez! Cuatro veces se ha caído Sun Wajon. La red coreano derecha e izquierda de Carraquilla que acomete fuertemente a la cabeza de su contrario. Derecha e izquierda el coreano, el coreano en malas condiciones. Se está cayendo, Carraquilla va a la carga con derecha e izquierda. El coreano recibiendo... ...cuatro ocasiones en el asalto número dos y dando también su mejor repertorio. Ahí está Sun Wajon. Pusieron mal a Carraquilla. Carraquilla en problemas ahora. La derecha le hizo daño a Carraquilla. Está tratando de llevarse la pelea. Ahí puso mal de nuevo a Carraquilla. Y sería una verdadera lástima que esta pelea... Ahí está en malas condiciones y cayó Carraquilla. Cayó. Creo que no se va a levantar. Creo que eso va a ser todo. Eso es todo. Nuevo campeón mundial Sun Wajon. No al respecto. Bueno, Juan Carlos Tapia, indiscutiblemente... ... porque con ... ... ... ... ...